¿Entendés, pro-Miley? ¿Entendés, fanático de Miley? ¿Entendés que lo que yo digo no es porque soy de un partido o soy del otro, sino te estoy mostrando la realidad que vos no ves? Yo, simple, un pichi, un youtuber, nada, con casi 200.000 suscriptores, nada, te estoy mostrando la realidad de tu país, de Argentina, el cual vos no querés reconocer. No lo querés reconocer. Me lo voy a dejar ahí, porque si no me voy a seguir embroncando con todo lo que viene. Pero ahí, básicamente, tenés 11 puntitos. Y si querés, te junto 11 más para la semana que viene. ¡Hola! ¿Cómo andan, carnales? ¿Qué onda, carnalitas? ¿Están ahí listos, preparados para arrancar con otro programa? Hoy, mirá, voy directamente contra todos los que me están atacando en los comentarios, contra todos los que me están atacando en las redes sociales por hablar mal. Y decir, se les ocurre decir, antes suscríbete. No te olvides de suscribirte, así me das una mano, le das un buen like a este video que va a explotar. Y, obviamente, dejar los comentarios, sumate al WhatsApp, porque sumándote al WhatsApp me dejás tu nombre y automáticamente te voy a mandar, primero que nadie, los videos que estemos a punto de subir. Así que los vas a poder ver, ni bien los estoy subiendo, así podés reaccionar, así podés dejarme tu comentario debajo del video, así podés participar y así te has informado en el minuto a minuto de cuando estemos subiendo un video, cuando estemos haciendo un vivo. O cuando pase algo importante, te va a llegar a tu WhatsApp. Así que ahí te podés sumar al grupo, te podés sumar a la agenda que estamos hablando, donde ya tenemos más de 4.500 personas. Escucha esto. Me cansé, y lo voy a decir con estas palabras claritas, me cansé de los boludos, de los boludos que dicen que miento en cada cosa y que soy un partido, y que soy cuca, y que soy de Cristina, y que soy kirchnerista, y que soy peronista, y que soy de acá, y que soy de allá. No, están todos equivocados. ¿Sabés lo único que estoy haciendo? Marcar el desastre que está haciendo un presidente. En la historia de Argentina se vio algo así. Se empieza a descubrir todo lo que yo les vengo contando hace meses. Meses. Les conté lo del oro, se dio lo del oro. Ahora, olvídate del oro. El oro, ahora te lo voy a contar un ratito, pero el oro desapareció, se fue a Londres, y agarrate porque ese oro no viene más. No vuelve más ese oro, ¿eh? Todo lo que te decían hace siete meses atrás, te mintieron. Te mintieron. Y muchos medios del mundo lo ponen a Milei como que es un fenómeno, y la verdad que es un desastre. ¿Escuchaste bien? Milei es un desastre. Y ahora te voy a dar diez puntos que me tomé el trabajo de armarlos para demostrártelo, y para que no digas más nada, vos fanático, vos pro Milei, vos youtuber que apoyás a Milei, así no me rompes malas pelotas. Y te das cuenta que estás equivocado. Ahí lo vamos a ver, fijate. Mirá, ahí te lo armé especialmente para que lo leas. Diez puntos, dije. Perdón, vamos a sumarle un puntito más, porque si quiero seguir, puedo seguir tranquilamente mostrando este desastre que está haciendo Milei en la Argentina. Diez puntos básicos. El primero, por ejemplo, lo voy leyendo y lo anoté, porque si no me iba a olvidar, obviamente. Pero también cuando lo anoté, decidí mostrártelo a vos, que estás en otro país, y que decís, ¿cómo puedo escuchar yo los informativos en mi país que hablan bien de Milei, que dicen que a Argentina le va bien y que va mejorando con la inflación, con esto? Todo mentira. Todos medios pagos. Todos medios que te dicen lo que los mandan a decir. Y lo digo con todas las palabras. Como puede pasar en México, en España y en un montón de países donde lo quieren quedar a hacer bien a Milei y nada que ver. Punto uno. Punto uno. Te dijo que iba a eliminar y bajar los impuestos. ¿Y sabés lo que hizo? Lo primero que hizo. Lo subió. Justificámelo ahí abajo. A ver qué podés decir, fanático de Milei. Justificámelo. Punto dos. Punto dos. Tengo mucho. Entonces no me quiero quedar mucho en cada cosa. Te dijo Caputo, ministro de Economía, que aparte era corrupto porque venía de la época de Milei de afanar millones y millones y millones. Te dijo que Caputo era un corrupto. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Lo tiene hoy como ministro. A Caputo. ¿Y que no iba a sumar a ninguno de todos estos ladrones que venían robando el país hace años? Bueno, lo puso como ministro. Otra vez. Mimo prima. Punto tres. Te dijo que Bullrich era una montonera. ¿Te acordás? Esos videos que yo te mostré. ¿Y qué? ¿Y sabés dónde la pone? A Bullrich. Como ministra la puso. Como ministra. Y te dijo que Bullrich era montonera y ponía bombas. Y la puso como ministra de seguridad. Ese es tú, Milei. Ese es tú, Milei. Ese es tú, Milei. Punto cuatro. Te dijo que era liberal. ¿Eh? Yo soy liberal. ¿Y sabés lo primero que hizo? Intervino el mercado de cambios. Punto cinco. No me quiero quedar mucho porque tengo mucho material hoy. bardeaba a todos los que decían, vos sos de la casta, vos sos de la casta, vos sos de la casta. ¿Y sabés lo que hizo? Lo metió a Scioli. A Scioli metió. Punto seis. No lo puedo creer yo todo lo que estoy leyendo. Ya me sorprendo de lo que pongo a veces. Bardeaba a la casta y te metió a Bausilli. Bardeaba a la casta y te metió a Sturzenegger. Dijo de Macri que era repugnante. Punto ocho. Mediocre, repugnante, cobarde, fascista. Y ahora lo tiene al lado. Vamos a ver por cuánto tiempo porque Macri se está dando cuenta que esto se está cayendo a pedazo. Así que no te extrañe que en un par de meses o días, Macri dé un pasito al costado y se aleje de mi ley. Y este va un changüí que te estoy dando a vos que estás mirando este video. Estaba en el punto ocho. Perfecto. Punto nueve. Te dijo que iba a bajar el gasto público. ¿Te acordás gritando en los canales de televisión? Yo llego y bajo el gasto público porque bastear el gasto público es fácil, es sencillo, yo lo puedo hacer. Lo votaron. Llegó a la presidencia. ¿Qué hizo? Subió por decreto. Se subió el sueldo. Decreto número 206-2024. Ahí lo tenés. Por si decís que te miento, te puso también el decreto. 206-2024. Se subió el sueldo por decreto. ¿Se acuerdan del quilombo que les mostré yo, no? Bueno, todo esto es verdad, gente. Y yo nada más elegí algunos puntos. Voy en el nueve. Y le podría decir, bueno, vamos a hacer diez puntos. ¿Se acuerdan cuando mi ley gritaba en los canales? También decía, yo porque si yo soy presidente, no voy a tocar las tarifas. Nada, nada. ¿Te acordás cuando decía que no iban a tocar las tarifas? Hasta que la economía se recupere, dijo. Me corto un brazo, dijo en un momento también. Si yo hago algo de todo esto, me corto un brazo. Ya subió todo. No solo las tarifas. Subió y es un desastre. Un desastre. Preparate ahora la luz y el gas a los argentinos, lo que les va a venir estos meses. La van a pilotear y te van a mentir. Bueno, hasta el punto 10, dije. Dije, le meto un bonus track. Porque capaz me dicen, tenés 10, nada más. No, tengo 150 puntos. Elegí esto porque si no el video se me iba a hacer de dos horas y media. Y todavía tengo que hablar de México y todavía tengo que mostrarte lo del oro. Punto 11. Te dijo que iba a sacar el cepo, ¿te acordás? Yo llego y saco el cepo. Porque la economía, porque yo, porque esto, porque aquello. Voy a sacar el cepo. ¿Sacó el cepo? No lo sacó el cepo. No lo sacó el cepo. ¿Entendés, pro-Millay? ¿Entendés, fanático de Millay? ¿Entendés que lo que yo digo no es porque soy de un partido o soy del otro? Si no, te estoy mostrando la realidad que vos no ves. Yo, simple, un pichi, un youtuber, nada. Con casi 200.000 suscriptores, nada. Te estoy mostrando la realidad de tu país, de Argentina. El cual vos no querés reconocer. No lo querés reconocer. Me lo voy a dejar ahí. Porque si no me voy a seguir embroncando con todo lo que viene. Pero ahí, básicamente, tenés 11 puntitos. Y si querés, te junto 11 más. Para la semana que viene. ¿Qué más tenemos? Para que se amarguen. ¿Se acuerdan? ¿Eh? Estos dos personajes. El que te mandó el loro a Londres. Si vos me mandabas los mensajes, nada, mentiras, todo mentira. Vos enviás esto, bla, bla. Lo reconoció, caputo. Te lo reconoció, papá. Dijo, sí, lo mandé a Londres. Y ahora, ¿sabés qué, loro? Los fondos buitres. Todos se quieren quedar ahora. Se quedan con todo el oro. Olvidate, no vuelve más el oro ese. No sé cuánto, 4.800, no sé cuánto, millones. Va. En oro. En oro que es del pueblo. No es del gobierno. El gobierno es algo que pasa. Los gobiernos van pasando. La gente que está en los gobiernos van pasando. Ese oro es del pueblo. No lo podrían haber hecho. Ya tienen que tener un juicio. Ya tienen que ir en cana por hacer esto. Todo mal hacen. Todo mal. Todo mal. Hay más. Por ahí a mí no me lo creés. Porque decís, pichi. Vos, ¿qué hablás? Ay, tenés un canal para criticar a mi ley nada más. No critico a mi ley. Si mi ley estaría haciendo las cosas bien. Yo sería el primero en decirlo y en mostrarlo. Pero no encuentro cosas que esté haciendo bien. Entonces te voy a mostrar esto. Prestá mucha atención a lo que dice esta chica. Mucha atención. Prestá, ¿eh? Yo me voy a callar. Porque ya hablé demasiado y me estoy enojando. Demasiado. Bueno, con vencimiento. En enero 2025 van a poner la plata en una cuenta custodia que hoy acaba de decir mi ley con Fantino en una entrevista que acaba de terminar que ya lo hicieron. ¿Por qué? ¿Qué necesidad? Porque saben que van a perder reservas. Y tenemos hoy a la mañana esto que acaba de hacer Caputo, que es confesar que no tienen dólares, que no tienen dólares, que no la pueden dibujar más. Porque la verdad es que nos la vienen dibujando. No la pueden dibujar más. Y terminan diciendo esto de el fortalecimiento del peso. Es casi como un chiste. El fortalecimiento del peso es lo que va a terminar haciendo que vendas tus dólares y de esa manera pagues impuestos, que fue la metáfora que encontró. Sí, pero no es que no querían. Para poder decir, vamos a alimentar la economía con tus dólares. Pero no es que no querían tener dólares. Es la gran contradicción. Le vendieron a la gente que iban a dolarizar. Hoy estuvo mi ley más temprano diciendo por qué no iba a dolarizar. No sé si lo escucharon. Dijo que por qué. Ocampo le aconsejó que no lo hiciera porque lo iban a meter en cana. Fíjense qué increíble, ¿no? Lo que nosotros decíamos, mi ley lo termina reconociendo siete meses más tarde. Entonces, ¿qué está haciendo? Está dando explicaciones porque no se sostiene lo que quiso hacer, que era dolarizar, que no le funcionó. Quiero entender eso. Después fue a la competencia de monedas, que es lo que el FMI le está diciendo. Si vas a hacer esto, lo tenés que hacer como Perú. Lo tenés que hacer con tipo de cambio flexible. Tenés que devaluar. Tenés que hacer una tarea que Caputo no quiere recorrer. Y entonces terminan reconociendo que la brecha cambiaria es un problema. Por eso digo, es la hora de la verdad. Esta semana es un problema la brecha cambiaria. ¿Y qué está pasando? Están empezando a vender dólares. Ya vendieron ayer 62 millones, 106 millones hoy. Va a ser una tendencia que va a continuar. Mi ley reconoció hasta 3.000 millones de dólares pueden vender de acá a septiembre por el propio acuerdo con el FMI. ¿Por qué? Porque necesitan intervenir la brecha. Y ustedes me dirán, ¿por qué la brecha ahora es un problema? Porque rompe el proceso de desinflación. Porque genera aumento de precios. Pero, pará. ¿No era que los aumentos de precios eran producto de la emisión monetaria en todo tiempo y en todo lugar? Bueno, evidentemente no. No, la siguieron dibujando y se chocan con la realidad y se dan cuenta que no la pueden dibujar más. No solo eso. Se cayó la mentira. Eso es lo que tienen que entender. Se cayó la mentira. La mentira les duró 7, 8 meses. Se les cayó la mentira y no saben cómo dibujarla ahora. No pueden dibujar como dijo la chica. Dijo una palabra bien. Yo hubiese dicho, nos tomaron el pelo, nos tomaron por boludos. Pensaron que nos iban a pasar por arriba. Que todo iba a ser así. Que nadie se iba a meter en cómo iban a manejar el país. Y se dan cuenta que son un desastre. Que no pueden manejar ni siquiera una empresa de cuatro personas. Y quieren manejar un país. Un outsider como media. Que cae en la política y no tienen ni idea. Pasan estas cosas. Pasan estas cosas. Ojalá aprendamos la lección. De no votar a cualquiera que aparece diciéndonos mentiras. No es la primera vez igual. Siempre aparece Argentina, país cíclico. Como te digo siempre. Cada un tiempito aparece uno. Que está siempre dentro del mismo circuito. Así que ahí te mostré todo. Así que no me rompa malas pelotas. Con decir, vos sos de un lado, vos sos del otro. Vos sos esto, vos sos aquel. Te estoy contando la verdad. Y no solo eso. Te la estoy mostrando. Mostrando. La verdad. Decir que ahora viene AMLO y yo con AMLO y con México es como que descansa un rato de todo el desastre de un país y paso al otro. Creo que es un nada. Es como vivir en el Caribe con sol durante todo el año y ningún día nublado. Es así México. Es el país ideal hoy en día. Así que vamos a disfrutar AMLO. Este es mi momento. Presidenta electa fuerte. Además, inteligente, preparada, honesta. Esto es muy importante, lo subrayo. Lo de la honestidad. Porque eso es lo que da la autoridad moral, la honestidad. Permite que se tenga autoridad moral y autoridad política. Un gobernante deshonesto, corrupto, no tiene autoridad moral, no tiene autoridad política. ¿Habla de Trump? A mí me parece. ¿Ustedes qué dicen? Dejen ahí. Habla de Trump y me parece muy bien que esté defendiendo a la presidenta. Iba a decir futura presidenta porque todavía es presidenta electa, vamos a decir. Habla de Trump. Muy bien defendiendo a la doctora Claudia. Excelente. Ves que estas son las cosas que a mí, digo, che, se puede. Se puede hacer las cosas bien. Se puede pensar en el pueblo. Se puede ayudar. Se puede hacer las cosas bien, perfectas, sin tener problemas. Con un montón de problemas como todos los países. Pero dentro de todo, la verdad que siguen y siguen creciendo. Así que con esto yo me relajo. Y escucho. Y es susceptible a ser chantajeado. Lo ningunean. No solo en México, sino en el extranjero. Claudia Yemba es una presidenta electa con autoridad moral. La autoridad política. Y por eso estoy de acuerdo con lo que externó. Y desde luego le tengo mucha admiración como servidor público a Marcelo Ebrard. Y si hubo una confusión, pues que se aclare y que quede de manifiesto que nosotros los mexicanos con Claudia Yemba vamos a insistir en que se mantenga una política de buena vecindad con Estados Unidos. Porque nos conviene. No solo a los gobiernos, sino fundamentalmente nos conviene a los pueblos. Bueno, ahí está. Ahí pasó el programa del día de hoy. Espero que les haya gustado. Arranqué. Ay, tenía una gana de decir lo que dije en el comienzo del video. Perdón si me fui por ahí al pasto, diríamos acá. Si me fuera mier... Miércoles. Pero tenía una gana de decírselo en la cara. Vos sabés que ayer a la noche me puse a anotar, 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 anotar. Digo, no puede haber tanta gente que no entiende un carajo de nada. Y que dice que el país va bien y que va mejorando. Y que hay que esperar. Estoy hablando por Argentina, eh. Y que hay que esperar y esto. Dije, no. Les anoto, mirá. Les anoto básicamente. Agarré mis videos. Anoté lo que hablé en mis videos en estos 7 meses. Y 11 puntos. Corté en 11 porque digo, no voy a hacer un video entero. Con todos los errores. Y con las bestialidades que ha hablado mi ley. Y que fueron sucediendo en estos 8 meses. Igual me guardé anotadito. Me guardé otros 10, 11, 12, 13 puntos más para seguir hablando. No toqué el tema de la falta de respeto. De los insultos a los demás presidentes. Así que mirá todo lo que puedo seguir hablando. Y diciéndote sobre este desastroso gobierno que está hoy dirigiendo la Argentina. Que es el gobierno de mi ley. Y te lo digo con todas las letras. El desastroso. El peor gobierno de la historia. Y de lo que nos vamos a enterar cuando... Guardá este video. De lo que te vas a enterar cuando este... Cuando mi ley deje de ser gobierno en la Argentina. Preparate. Y no me extrañaría... Lo que pasa es que es difícil. Porque hoy no hay una persona que... Si no está mi ley, ¿quién? Villarroel. Y entre Villarroel y mi ley... Ay, no sé con quién me quedo, ¿eh? No sé la verdad. ¿Qué haría entre Villarroel, que es la vicepresidenta, y hoy mi ley? Renuncia a mi ley. ¿Qué hay Villarroel? Bueno, después vemos cómo lo sacamos. Ah, Villarroel. Vamos a sacarnos encima a mi ley. Que está siendo el problema grave de la Argentina hoy en día. Y el que está haciendo un desastre. El que se afanó el oro. Que se lo llevó a Londres con Caputo. Hicieron un negociado. Los que generaron la bicicleta financiera en un momento con el dólar. Los que están haciendo desastres. Que solamente lo único que se está llenando de guita son los empresarios amigos de... Y las corporaciones amigos de... Después lo demás, estamos todos cagados de hambre. Así de básico es la Argentina. Y México, bueno, México es otra cosa. Es totalmente diferente. Ya empezaron a crecer. Ya se metieron en la potencia mundial. Ya lograron lo que querían. Que siga Morena. Y que arranque la cuarta transformación. Ya casi lo tienen ahí cocinado. El tema de que saquen al Poder Judicial. A todos esos corruptos de mierda. Que se afanaron millones y millones y millones y millones y billones y trillones de pesos y de dólares. Haciendo boludeces y comprándose boludeces. Y siendo a clase de tango. Y siendo a clase de baile. Y zapato y ropa y viaje. Y aviones. Todo eso de a poco se está solucionando con el gobierno de Morena. Así que sigan por ese camino México que van creciendo. Ojalá tenga la oportunidad yo de ahora en septiembre de verlo eso. Y aparte de tener la posibilidad quizás de quedarme ahí a vivir. No digo en este viaje. Porque tengo que volver por el tema de mi madre. Que está todavía recuperándose de a poco. Pero más adelante sería mi intención ir para allá a vivir. Así que iré a mirar algún lugar que me guste. Como para dentro de un par de meses. Ya antes del fin de año quizás estar por ahí viviendo. Así que les tiré la bomba. Y gracias por la ayuda de verdad.